En el transcurso de esta última semana tomó posesión de su cargo la nueva Secretaria de Educación Municipal. Se trata de Sandra Paola Orozco, una ingeniera administradora de la Universidad Nacional de Colombia. Hice una maestría con una universidad del exterior y tengo pues un diplomado en docencia universitaria, soy graduada de aquí de Sonson, Sonsoneña de Niña, graduada en la Normal Superior y estaba pues participando en proyectos de investigación universitarios. Antes de estar en la Secretaría estaba trabajando en Bancolombia, estuve trabajando por 10 años en Bancolombia, allá me tocaba liderar varios temas y varios proyectos y pues como tal responsabilidad con personas a cargo. Hacíamos todo lo que es gestión de proyectos para toda Colombia. Entre sus expectativas al frente de este cargo se encuentra el generar cambios significativos en la educación del municipio. Ya pues los docentes están iniciando pues sus jornadas laborales en los diferentes colegios, identifico que se tiene todavía pues unas mejoras a realizar en temas de infraestructura, en temas de programas académicos que se quieren mejorar, hay demandas fuertes por el tema universitario a nivel Sonson, pero veo temas trabajables y que se pueden alcanzar resultados este año. Según un diagnóstico inicial en el área urbana del municipio, se presentan tres plazas docentes por cubrir en este inicio de año, ante lo cual empezó las gestiones correspondientes con el gobierno departamental.